Que no, hija Luisita, que no, de verdad, que tu padre está bien. Pues claro que ha sido gordo lo que le ha pasado, pero entre todos le estamos cuidando muchísimo. Que como si tuviese seis años. Ya, ya debe de saber cómo es tu padre, que con las cosas de la salud es como si fuera un crío pequeño. Sí, hija, sí, sí, yo también te tengo que dejar, que tengo mucha faena. Abrigaos, que el Manchester tiene que hacer ya mucho frío. Venga, adiós, adiós, hija. ¿Qué? ¿Qué se contaba? Pues dice que te cuides. Sí, bueno, ¿y qué más? Nada, que no hagas esfuerzos. Manuela, por favor, que el arrechucho me dio hace tres meses, un arrechuchillo. Que de arrechucho nada, que fue una gina de pecho, que eso es una cosa muy gorda, Marcelino. Que el sí, Marcelino, al caso de tu mujer, que el corazón es algo muy serio. Bueno, muy bien, podemos cambiar de tema en esta familia, por favor. ¿Cómo está el pequeño Marcelino? Bien, está bien, lo que pasa que sigue ingresado. ¿Pero está bien o esto me lo estás diciendo porque no quieres asustar? Está bien, está bien, Marcelino, pero los prematuros tienen que pasar mucho tiempo en el hospital. No es que son muy pequeños. Eso es verdad. Que nacen todavía, pues si nace ese del todo, necesita muchos cuidados. Muchos cuidados, eso es así. Ahora, es un milagro que este chaval haya podido nacer con la odisea que han pasado las madres. La odisea y la iliada juntas, ¿eh? Porque, vamos, han tenido que luchar contra el viento y marea las pobres criaturas. De verdad, me encantaría en Navidad poder ir a visitarles y conocer al pequeño. ¿Sabes lo que dice Marisol? Que quiere ahorrar mucho dinero en la cafetería para que vayamos todos juntos. Qué mérito tiene esta criatura, ¿eh? No solamente trabajando como camarera, sino encima preparando el ingreso para entrar como azafata de navegazgo. Pues sí, ya sabe usted, pero creo que Marisol siempre ha sido muy trabajadora. Sí, y seguro que lo va a conseguir, ¿eh? A ver, vamos a pensarlo bien. Aunque es el examen de cultura general, ya lo ha sacado. Luego también el de idiomas, pues ya está. Lo que pasa es que ya hasta que no pasa el de piscina no quiero hacerme ilusiones, Marcelina. ¿Tu hija? Tu hija puede nalarse 500 piscinas, hace falta, no hay ningún problema. Y con el tallaje tampoco. Pues Dios te oiga, porque se lo merece. La verdad que se lo merece. Claro que se lo merece. ¡Shh, quieto! ¿Dónde vas, Maracambú? Pero bueno, pero ¿qué pasa, padre? Oiga, ¿por cuánto tiempo vamos a estar así? Pues lo que haga falta, Marcelina, de verdad que parece mentira. Pero bueno, si es que estoy bien. Bueno, venga, ya está. Yo me tengo que ir al despacho, ¿sobro? Tranquila, tranquila, que ya me encargo yo del infante de Marina. Venga, adiós. Ten un buen día.